Hola, ¿cómo están? Estamos en New York City, en el New Amsterdam Theater. Venimos tan apurados que no sé dónde estamos. Está nevando muy fuerte afuera y ahora estamos en el teatro. La cámara se enfoca, por favor, acá un poquito. Por solo 60 dólares, estamos en la... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Bueno, ¿qué vamos a ver? Mary Poppins. Yes. Ok. Y el desollinador Con Mary Poppins Vinimos, pero que no sabés Nieva Unos copos que parecen ovejas Ovejas que se caen del cielo Parece ser que a Mirce le está gustando Nueva York Y ya quiere volver O sea que se le suman conflictos Con París, Londres, Estocolmo Y aparte es clienta privilege Ah, es clienta privilege de Body Shop De Body Shop, perdón Pasamos recién por el Body Shop Tengo cacao en la cabeza Es una clienta VIP ¿Cuánto descuento te hacen para la próxima compra? 20, ¿no? No, tengo 50 dólares a favor Para la próxima compra, para canjear Y descuento creo que era 10% Se me acaban de romper las gafas ¿Cómo que se me acaban de romper? Sí, saqué el pozo y se me cayó la pata ¿Pero que se te estorpe? ¿No se puede arreglar? ¿Eh? Qué pena, qué pena Es que no puedo usar las gafas Bueno, adiós Bueno, bye, bye Mira qué bonito Precioso